Pero, los viajeros deben ser contentaditos. Sí, exacto. Por ese medio, os despeñará más aún. Y es quien viene, un joven y un viejo en serio conversación. Y supiera cuánto la amo. Lo adivinen parte, pues a mí en otro tiempo. Oh no, Corín, ya eres viejo para darte cuenta. Aunque en tu juventud hayas sido un amante tan sincero como el que mejor hayas suspirado sobre una cabecera medianoche. Pero, si tu amor fue alguna vez comparable al mío, y tengo la certidumbre de que jamás amé un hombre tan ardientemente como yo, ¿a cuántas acciones por demás ridículas habrás cedido merced a tu pasión? ¡A mil que he olvidado! Entonces no amaste tan tiernamente como yo. Si no recuerdas la más ligera locura en que el amor te hizo caer, no has amado. O si no has abandonado a tus compañeros, como mi pasión me impulsa a hacer en este instante, no sentiste amor jamás. ¡Oh, febe! ¡Fabe! ¡Oh, febe! ¡Ay, pobre! ¡Dulce febe! ¡Dulce febe! ¡No me despreciéis! ¡No me despreciéis, dulce febe! ¡Decidme que no me amáis! ¡Pero no lo expreséis con tanta amargura! ¡El verdugo público cuyo corazón se haya endurecido por la vista habitual de la muerte, no hace caer el hacha sobre el cuello del paciente! ¡Sin haberle pedido antes perdón! ¿Queréis ser más dura que el que vive y duera haciendo correr la sangre? ¡No quisieras ser tu verdugo! ¡Y te huyo precisamente porque no querría hacerte mal! ¡Me dices que mis ojos te asesinan! ¡Eso es bonito por mis fe y se acerca mucho a la verdad! ¡Llamar asesinos, verdugos y ganos a los ojos! ¡Que son los hóyanos más frágiles y delicados! ¡Que cierran sus pupilas temerosas al menor átomo! ¡Ahora que miro con toda la cólera de mi corazón! ¡Y mis ojos tienen el poder de mí! ¡Me maten ya! ¡Por el momento! ¡Dime que te desvaneces! ¡Vamos! ¡Saya a la instancia tierna y si no puedes! ¡Por pudor! ¡Por pudor no me estás diciendo que mis ojos son asesinos! ¡Cuéntame, pues, la herida que te han hecho mis ojos! ¡Oh, querida Febe! ¡Si algún día, y este algún día puede estar próximo, encontráis una mirada fresca con suficiente poder para seduciros! ¿No seréis entonces las heridas invisibles que ocasionan las flechas agudas del amor? ¡Pero hasta aquel momento no te me acerques! ¡Cuando es venga, te permito que me aflijas con tus burlas y no tengas lera de mí! ¡Pero hasta dicho instante, yo no la tendré de ti! ¡Y por qué! ¡Os rueguen! ¡De qué se hallaba fabricada vuestra madre para que insultéis y pisoteéis! ¡No han triunfalmente a los desgraciados! ¡Porque poseéis cierta hermosura! ¡Por mi fe, no veo en vos la suficiente para ir a acostarme con su candela! ¡Habéis demostraros orgulloso y sin piedad! ¡Veamos qué quiere decir esto, eh! ¿Por qué me miráis? ¡No veo en vos sino una de las mercancías más ordinarias de la manufactura de la naturaleza! ¡Ay, por qué significante vida dijeron de que copino sin trato de fascinarme! ¡Eh, eh, eh, no! ¡Eh, a fe mía, orgullosa señora! ¡No esperéis conseguirlo! ¡Y vos, pastor intensado! ¡Por qué la seguís como una bruma del sur, bufando con el tiempo y la lluvia! ¡Soy mil veces más bello como hombre, bella como mujer! ¡Gracias a los imbéciles como vos, es que se haya poblado el mundo de niñas mimadas! ¡Sois vos y no se espejo que la dula! ¡Cuánta vuelta es si se ve más bella que ninguno de sus brazos puede mostrarlo! ¡Así pues! ¡Señorita, conoceos mejor! ¡Poneos de rodillas y rogad al cielo observando el ayuno por haberos conseguido el amor de un buen hombre! ¡Pedid perdón a este, pastor! ¡A aceptar sus ofrecimientos! ¡Tómala para ti, pastor! ¡Y adiós! ¡Mito joven! ¡Por favor, seguidme durante un año entero! ¡Eso es bien oír a este hombre cortejarme! ¡Se ha enamorado de vuestra fealdad! ¡Y es aquí que ella se prenda de mis ojos! ¿Por qué me miráis así? ¡No es con mala intención! ¡No os enamoréis de mí, os ruego! ¡Eso es más falso que el juramento de un borrachio! ¡Además, no me gustáis! ¡Si queréis saber mi morada, este es el grupo de allí y oído cerca! ¡Eso es mi hermana! ¡Pastor! ¡Infortuna la duro! ¡Uy, sí, seguid hermano! ¡Pastora, giradle con ojos mejores! ¡No sea algo orgulloso! Que todo el mundo os viera, ninguno como él se dejaría engañar con vuestra vista. ¡Vamos! ¡A vuestro rebaño! ¡Pastor difunto! ¡Qué bien veo ahora la verdad de tu sentencia! ¿Quién ha amado que no haya amado a primera vista? ¡Dulce febe! ¡Ay, qué dices, Silvio! ¡Dulce febe, ten piedad de mí! En verdad estoy apenada por ti, Jesús, Silvio. Donde hay pena debe haber deseado de aliviarla. Si estáis apenada debe de sufrir, mi amor. ¡Dame vuestro amor! Así vuestra pelea y sufrimiento quedarán exterminados de un mismo golpe. ¿Vos es mi amistad? ¿No estás ya cerca del amor? ¡Quierra poseerlo! ¡Vaya! ¡Eso fuera codicia! Silvio, hubo un tiempo en que te odiaba. Sin embargo, no es esto decirte que siente amor por ti más. Lo que sabes hablar tan bien de amor, tu compañía, que al principio me era insoportable. Y aún me serviré de ti, pero no esperes, mayor recompensa, que es placer de estar a mí mismo, tu tío. ¡Canzante y perfecto es mi amor! Y vivo en tal pobreza de favores, que consideraré como la más abundante cosecha en el cigarras de espiras que deja atrás de ti el hombre que tira pleno campo en su corazón. Deja caer de tiempo en tiempo una sonrisa perdida, que me bastará para vivir. ¿No es tal joven que me hablaba hace un instante? No, muy bien. Pero lo encuentro frecuentemente. ¿Qué es que ha escrito la chota y pertenencia de que fue dueño el viejo habano? No vayas a pensar que le amo porque me informe de él. Apenas está tan emocionado impertinente. Sin embargo, habla bien. ¿Pero qué me importan las palabras? Aunque las palabras suenan bien, cuando el que las pronuncia aplace al que las entiende. Es un lindo joven, no muy lindo. Ahora, de seguro orgulloso. No obstante, el orgullo le sienta bien. Lo que tiene mejor es su ser. Su lengua hiera es rápida. Su ojos duran más rápidos aún. No es muy alto, pero... Crecido para su edad. Su llena es tan solo así, así. Sin embargo, luce bien. Mi hija en los lados. Un encarnado precioso. Un poco más subido y ardiente que el matizado en sus mejillas. Hay ciertas mujeres, niño, que de haberle mirado en detalle como yo, a poco más hubieran quedado prendadas de él. Pero por mi parte, ni le amo, ni le odio. No obstante, tendría más razones para odiarle que para quererle. Porque ¿con qué derecho me iba a reprimirme? No comprendo cómo no le devolví sus reproches. Mas no tiene importancia. Omisión no es remisión. Voy a escribirle una carta burlesca. ¿Qué le llevarás tú? ¿Qué hará el sitio? En todo mi corazón, Febe. Voy a escribirle enseguida. Seremos hordazones. Unas cuantas palabras y música. Ven conmigo, Silvio. Ven conmigo, Silvio. ¿Virás quién viene? Mi recado es incumba, hermoso joven. Mi gentil Febe me ha dado esto para vos. Desconozco el contenido. Vas a buscar por el seño airado y la furia de avispa que en ella se advertía mientras estaba escribiendo. Ha de ser de un tono lleno de cólera. Disculpadme. No soy más que ese inocente mensajero. La paciencia misma botaría la lectura de esta carta y se transformaría en jaquetón. Me dice que no soy guapo, que no tenga modales. Me llama orgulloso y que le sería imposible amarme o que fuera un hombre tan raro como el ave Fénix. ¿Por qué me escribe así? Bien, pastor. Bien. Esta es una carta de vuestra propia cosecha. No. Protesto que ignora el contenido. Es Febe quien la ha trazado. Vamos, vamos. Soy un bobo. El exceso de amor está de su perferra cabeza. ¿Qué ha visto su mano? Ella tiene una mano tosca. Digo que jamás hubiera concebido esta carta. Es de la invención y puño de un hombre. Es de ella, con toda seguridad. Ay, ¿cómo? Si se haya escrita en un estilo provocador y cruel, en un estilo de un retador. ¿Queréis oír la carta? Si os place, pues nada conozco de ella. ¿Qué? Bien que conozca demasiado la crueldad de Febe. Verdaderamente mefebista. Ay, ¿cómo se expresa la tirana? Sí, eres un dios convertido en pastor que has abrazado el corazón de una virgen. Es posible que injurie a una mujer así, ¿ah? ¿Llamarse a esto injuria? ¿Por qué despojándote de tu divinidad querreas contra el corazón de una mujer? ¿Habéis oído jamás semejantes injurias, ah? Ah, mientras me han cortejado los ojos de los hombres, no he padecido daño alguno. Sin duda que soy un animal. Si el desprecio de vuestros ojos brillantes ha tenido el poder de despertar semejante amor en los míos, verás qué extraordinarios efectos habrían producido en mí de haberme mirado con dulce expresión. Mientras me vituperabais, os adoraba. Que no hubieran conseguido vuestras plegarias para conmoverme. El que te lleva esta expresión de amor apenas conoce el amor que te inspira. Hazme saber por él tus intenciones, ya sea que tu juventud y tu inclinación acepten el ofrecimiento leal de mi persona y de cuánto depende de mí. Ya sea, por el contrario, te rehúses mi amor y entonces estudiaré el modo de morir. ¿Llamáis a esto reprensión? ¡Ay, pobre manco! ¡Ay, esloz apiadarte! ¡No merece piedad alguna! ¿Puedes amar a una mujer semejante? ¡Ay, cómo! Si te tomas por instrumento para tocar sobre ti en falsos aires. ¡Ay, es incolorable! ¡Vamos! ¡Ve a usarla y dile esto! Que si me ama, le ordeno que te ame Si no quieres, jamás la querré A no ser que la suplíquese en su favor Si quieres un enamorado sincero, parque Si es una palabra más, pues déjate uno que sea Si querés No ven Ven, que llega una enamorada de mi persona Y un enamorado de mi enamorada Joven, me habéis hecho una gran descortesía Enseñando la carta que os he escrito Me importa muy poco No me ha guiado otra idea Si no la de aparecer ante vos Como desdeñoso y descortes Seamos exaltadas por un fiel pastor Volvete a él los ojos Amadle, pues os adora Buen pastor, decida ese joven que es amar Es estar compuesto de suspiros y de lágrimas Como yo estoy por Febe Y yo por Ganímedes Y yo por Rosalinda Y yo por ninguna mujer Es no estar hecho más que de abnegación y fidelidad Como yo estoy por Febe Y yo por Ganímedes Y yo por Rosalinda Y yo por ninguna mujer Si es así, ¿por qué me reprendéis por amaros? Si es así, ¿por qué me reprendéis por amaros? Si es así, ¿por qué me reprendéis por amaros? A la que no está aquí, no me oye ¡Basta ya, por favor! Os ayudaré si puedo Os amaría si pudiese Venid todos mañana a reuniros conmigo Me casaré con vos Y alguna vez me caso con una mujer Me casaré mañana Os satisfaré Si he satisfecho alguna vez a un hombre Os casaré mañana Os contentaré Si os placer lo que puede contentaros Os casaré mañana Si amáis a Rosalinda Acudid Si amáis a Febe Acudid Y tan cierto como no amo a ninguna mujer Tendré a la cita Y con esto Adiós No faltaré si vivo Ni yo Si os casaréis conmigo Si consiento en ello Si Aunque hubiera de morir una hora después Pero si rehusáis a casaros conmigo Accedéis a entregaros a este fridelísimo pastor Tal es el pacto Tal es el pacto De ti nos casaréis con Febe Si ella consiento Si Aunque fuese una y la misma cosa Casarme con ella y casarme con la muerte He prometido arreglar esto a satisfacción de todos No el dinero y promesión Ahora me pertenece Tu felicidad ha conquistado mi cariño Seguindo Si 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 Gracias.